Soy el maestro Ramón Bustamante de la comunidad de Chiribo, de Gido Bienatería. Es conocida como Lechuvilla, pero este es una huibocornuta. Está envasado. Aquí van a venir a presentar sus productos. La carretera que baja por aquel lado, la más al fondo, es la que te lleva para Álamos. Vamos a mostrar ahorita lo que son las plantas de la lechuvilla, principalmente. Ahorita nos encontramos aquí con un profesor de este poblado, el cual nos va a narrar y nos va a contar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer por esta zona y que es en sí la lechuvilla, que es una planta donde se extrae la piña, donde ellos elaboran lo que viene siendo esta bebida tan característica de acá, de los cuelos noigas. Aquí estamos ya con nuestra opinión. Vamos a pasar para acá donde están más. Vamos para acá, para donde tienen ellos, pues las plantas de la lechuvilla, su principal materia prima para la elaboración de este vital líquido. Esta es la planta comúnmente conocida como la lechuvilla, pero esta es una huibocornuta, su nombre ya... ¿Cómo se llama oiga? Huibocornuta, su nombre ya científico, también tenemos como aquella... Ah, son dos variedades distintas. Esta es una y acá tenemos otra misma. Esta ya se viene siendo un shirbei, un shirbei es más común, hoja más ancha, y esta es más angosta. También tenemos lo que es maximiliana, pero esta no veo ninguna. Ahí está una... Ah, esta aquí está maximiliana. Son tres tipos de plantas. ¿Qué a todo dar? Mira, la hoja de espina más chiquita. Ah, la espina más pequeña. Esa es la maximiliana. Maximiliana. Sí, son tres variedades las que tenemos aquí. De hecho, esta es la planta donde nosotros sacamos la piña. Pero aquí se ocupa de que esto quiote se corta, se deja un año y ya se jima. Ya es la piña para poder que se haga un buen producto de calidad. Porque ya así, pues no es de una buena calidad. Entonces es lo que cuidamos nosotros aquí los maestros. Que somos muchos y hemos estado participando, pues en varias partes de la república. Esta acabamos de venir de Tijuana. Ahora fue el 20, 20 de mayo. Trajimos un quinto lugar ahora. Lo trae a nivel nacional, trajimos un segundo lugar. Y me acaban de verificar de la Ciudad de México que con mi bebida de esta sacamos una medalla de plata en la revista CAO. Ah, ok. Va a salir publicado. Hasta me chingó la piel. Oiga, que bonito. O sea, sentirnos que estén participando. Así es un nivel ya. Sí, en la revista CAO va a salir ya publicado ya en julio. Ya sale todo esto. Entonces es un orgullo de nosotros llevarnos lo que es nuestro pueblo, combinado ya con lo que va a ser turismo. Lo que vamos empezando aquí. Te les vamos a mostrar lo que vamos empezando para que ustedes ya tengan una idea. Vamos a ir a una palapa que están construyendo ellas y después vamos a pasar a la vinata donde ellos están elaborando ya lo que viene siendo el vino, el destilado. El destilado. Vamos por allá. Ah, una de las cosas, no le he mencionado el nombre a las personas ahí que estamos ahí. Ah, soy el maestro Ramón Bustamante de la comunidad de Chiribo, de Jido Binatería y mucho orgullo representar aquí a nuestro Jido, a nuestra comunidad y llevarlos a un nivel y que sea reconocida nuestra bebida que es más chingona que ninguna. Así nos va a dar. Vamos para allá. ¿Cómo va el programa aquí? ¿Cómo va el mirador que tiene aquí? Viene nomás que chula el mirador, muchachos, para acá. Ay, 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 que chula. ¿Ven cómo se ve para abajo? ¿Ven aquella carretera que se ve por allá? Todas esas carreteras ahorita las vamos a cruzar nosotros para poder llegar al poblado de Álamo. Qué chulada, ¿no? Vamos para allá por La Palapa porque el señor quiere mostrarnos su orgullo de aquí del pueblo. La Palapa. Y estos bañitos van a caer ¿De primera o no? Gracias. Esto ya va a estar terminado aquí abajo en algunos detalles. Y bueno, queremos terminarlo ya para cuando la gente venga. Esto va a ser bien como para para las incustaciones, para las artesanías, para el envasado. Aquí van a venir a presentar sus productos. Sí, así es la invitación para todos los de Álamo nos recuerda que vengan a visitarnos de aquí. De Navajoy, de todo el mundo que quiera venir, ¿eh? Que nosotros tenemos aquí. Viene nomás que chulada de Palapa. Viene nomás el techo. Bueno, está terminado. Esto ya está, le falta mucho detalle. Le faltan detallitos. Y lo más bonito que tenemos nosotros aquí es esto. Este mirador que nosotros le hicimos es el de visadero. De visadero. Pues otros jóvenes, sábado y domingo nosotros nos paseamos hasta aquí. Una vez pues paseando y otra vez hasta noviando que era lo que más hacíamos aquí. ¿Ahora no vieron? No, pues todos hacíamos ese negocio. Ya de joven, pues. Y esta es la vista que nosotros tenemos. No, pues aquí las conquistaban a las muchachonas, Con esta vista. Que nomás, qué belleza. Toda esa carretera te la vamos a bajar otra vez. Sí, está bajando. ¿Y por aquí no hay camino para llegar más rápido? ¿Con la moto? No, con la moto no. Tenemos que regresarnos hasta allá, hasta Huicoche. Hay que regresar y darle la verdad. Tenemos que dar un vuelto. Ahorita estamos lejísimos desde el pueblo de Alan. ¿Cuántas horas más o menos? Estas motos son como tres horas. Tres horas más o menos, puro subida para acá. No, no nos hace más horas porque nos paramos en cada pueblo ahí nos estamos pero si un tramo recto así no es tres horas más o menos. Vamos a volar el drone muchachos para que vean unas tomitas de aquí la calidad del lugar que tenemos por aquí. Vamos allá. Vamos para acá. Lo estamos haciendo un ensamble sotol con lechugillo a ver cómo nos queda. Esa es una idea que se nos surgió cuando fuimos a Tijuana porque son muchos sotoleros y de hecho está pegando un chingo eso. Entonces dije yo lo tengo sotol y vamos a darle a ver cómo sale. No, qué chulada. Quiero probar esa bebida también. Aquí la voy a tener. Qué chulada. Nos encontramos en otro mirador un poquito más alejadito donde está la palápada. Es una cosa impresionante la vista que se tiene aquí le voy a hacer unas tomas con el drone para que vean y aquí el señor nos va a explicar un poquito cómo está el movimiento aquí de la onda. Bueno, aquí el poblado de abajo se llama la vinatería comúnmente porque hace ya son 80 años entonces aquí en este poblado se bajaba todas las piñas de aquí arriba hacia aquí abajo entonces había mucha vinata pero realmente pero realmente el pueblo se llamaba tres hermanos tres hermanos entonces vino un señor de álamos censando los pueblos cuando empezaron a censar y ya que vio tanta vinata tanto movimiento de mezcal y todo así no, aquí es la vinatería y así se le nombró y así se le nombró por eso es ejido vinatería pero acá estamos en lo que es el cirivo pero es la vinatería por haber tanta vinata tanto destilado tanto destilado de ahí proviene oiga la carretera que baja por aquel lado la más al fondo es la que te lleva para álamos sí, es la que lleva para álamos y esta que te lleva esta baja al pueblo a la vinatería ah, ok es para llegar a lo que viene siendo las chinacas no pasas por aquí no, allá está mira la desviación está viendo la desviación allá ahí se desvía aquí hay unas bellezas de aguas tengo que venir para acá oiga aquí hay una belleza de aguas ojalá me tocara acompañarte es una belleza de agua de todo eso es un arroyo es el arroyo que sale a Taimunfo pero aquí está más grande sí entonces ¿dónde me puedo desviar yo para entrar para acá? allá es la desviación ¿y qué? más o menos ¿dónde queda esa parte? allá está en la pura mitad ajá pero ahí es más o menos ¿cómo subiendo? y es que no subiendo subes todo lo más es una parte pareja y ya empiezas a subir ahí está luego está la carretera la mano izquierda es la única que vas a ver aunque eso quitamos para allá esta otra pero es una bajadera para un ranchito pero acá la carretera es una carretera grande la que vas a seguir ok una chulada una chulada mi amigo ahora nos van a mostrar un poco mejor el proceso del destilado de la lechuguilla es un aroma que le está echando ahí oiga aquí ya está para empezar la primera destilación ya está con el cubo y lo que es el saite y lo que el biberón se echa entonces ya le ponemos lo que está correcta esta se tapa bien ya se empieza a encender y por ver estos tubos es la condensación que nada más es puro vapor al pasar el vapor por aquí ya lo enfría la de esta agua entonces ahí ya sale en forma de agua a este galón que por medio de ahorita no está jalando aquí ya está cayendo por medio de un embudo es la primera destilación la primera destilación ¿cuántos destilados le dan a esto? esto se regresa ya acopeta un total de 100 litros lo limpia bien allá lo vuelves a echar y el mismo procedimiento y ya sale la segunda destilación que es la que es la que recibe primero salen puntas muchas cabezas que es lo más fuerte hasta llegar a lo que es cola y a 20 grados entonces eso se mezcla se ajusta hasta llegar a 48 grados 48 grados es el nivel de alcohol que tiene la lechuquilla bueno ahorita lo están pidiendo hasta 50 hasta 60 grados quienes la quieren pero pues son personas muy especiales pero si de hecho ahorita está repuntando mucho lo que es puntas lo que es las puntas que es cabezas es algo muy fuerte que uno no lo tolera la cabeza la punta sería el primer destilado la primero que va saliendo que está en 70 grados miren ahí ahí se puede observar como le están echando lo que viene siendo ya el fermento el fermento lo que están sacando de acá de los botes vamos a los botes para que lo vean también este es el fermento que ya tiene los 5 días 4 o 5 días esto se le echa una cantidad de agua por una cantidad de aceite lo que es el cabazo lo que es la piña ya titurada y si huele huele al alcohol huele huele muy rico huele muy bien eso es lo que lo que se hace entonces de aquí lo van a estar pasando allá al fuego si al fuego a la primera destilación a la primera destilación vamos para que vean el fuego también como está por acá y este es mi amigo José Ángel Ramos maestro también aquí compañero de nosotros que está desde ahora le puedo destilar a él pero esta es la hornilla donde se está cocinando donde se está cocinando donde se está untando y ahí van a mirar como le ponen lo que está ya para para tapar acérquese para que vean las personas como está el movimiento aquí ahí quedó ahí me ensabló ahí está ahí está y ahí lo van a sellar oiga para que no salga nada por la orilla si se sella con el mismo aceite el mismo aceite el aceite sería esto que tiene aquí si es el aceite lo que ya pues muchos mosto o aceite viene siendo lo mismo ok hay que sellarlo totalmente para que no salga nada de vapor y que no salga nada de vapor porque es el que se hace el verdadero mezcal vámonos uy que chulag y este proceso alrededor de cuántas horas cuántos días dura bueno bueno el proceso desde que se empieza el trabajo del proceso de elaboración de la lechugía empezado con el gimado pues son 3-4 días de gimado y ahí se pasa a coserlo lo que está ya hasta arriba se pasa otros 2 días el caso que se lleva al caso 12 días hasta 15 días puede llevarse para ya empezar a destilar 15 días vengan para acá para que vean también cómo está el proceso acá arriba estas mangueras que se ven aquí muchachos van a enfriar lo que viene siendo la tubería que está aquí la tubería de cobre la enfría y después ya empieza a salir lo que viene siendo los vapores el vapor ya pasa ahí pero ya condensado ya se convierte el líquido sale el líquido por acá vamos a esperar ahorita para que vean cómo empieza a salir va a tardar rato no pues entonces no vamos a esperar nada bueno pues llegamos hasta los extremos hasta estos rincones de álamos porque pertenece a álamos esta comunidad no oiga si orgullosamente de álamos y orgullosamente lechugueros de álamos de aquí nacen y de aquí somos los lechugueros de álamos pues muchísimas gracias ahí por mostrarnos y darnos a conocer un poquito más de todo este esto es algo artesanal oiga totalmente artesanal esto se ha hecho desde hace ya 80, 100 años ha sido lo mismo no ha sido modificado de ninguna manera este este lambique el lambique este se llama tren tren porque hay alambiques de otras maneras yo he visto de madera si también hay de madera pero es la misma forma esto es como un tren pues es alargado si es un tren alargado porque mucho de Oaxaca nada más es aquello el agua arriba y un tubito ya sale ah no pero este tiene este mejor este es mejor entonces es de aquí esto fue inventado aquí por un señor que se llama Enrique Lagarda todavía vive entonces este señor fue el que lo modificó este tipo de tren y con doble tubo y doble salida porque he visto nomás con uno yo si también hay con uno pero aquí nos comunicamos con dos mejor más rápido es más rápido y es más pues ha dado resultados este tipo de mezcal en esta forma porque ya ves que los premios que hemos estado sacando y gracias a Dios pues nos ha ido bien en ese aspecto amigos pues él tiene una marca también si la marca se llama El Cimarrón también tengo mi página de Lechuguilla El Cimarrón y en Insta pues como Ramón Bustamante también ahí me pueden encontrar todo ahí tuvo contenido hasta ahora estoy empezando a subir para mostrar todo lo que estamos haciendo aquí en vista de todos mis compañeros que todos somos aquí maestros somos varios maestros que vamos aquí elaborando pues cada quien en su forma pero pues cada quien con su receta con su receta pero todos vamos a un mismo fin así es amigos pues muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de este video agradecidos con cada uno de ustedes porque pues ha estado ahí pendientes de la página del canal y pues esperen en un próximo video en una próxima aventura algo nuevo que contarles ahí nos despedimos no pues lo bueno es que los turismos aquí la que vengan a visitarnos en lo que es en tiempo de lluvias es lo que se van a ver sorpresas grandísimas como es la que mi compañero aquí en Destor que quedó maravillado y falta ni la mitad la falta de lo que van a ver luego vamos a volver ya quedamos aquí con el señor vamos a venir en temporada de lluvia para que vean que es un paraíso nos despedimos amigos nos vemos a la próxima adiós ¡Gracias!